Bueno, yo soy de la UBA, soy un recibida y me enteré del concurso a través de un mail que envió Marcela solicitándonos a todos, justamente los estudiantes de la UBA del último año. Bueno, mi concepto se llama perfecta imperfección. Imperfección es por todas las imperfecciones y diferencias que tenemos las mujeres en el cuerpo, en la piel, que realmente la suma de todas esas diferencias nos hacen únicas, nos hacen especiales y diferentes de la otra. Y es perfecta justamente por eso, porque cada mujer es perfecta y bella en sí misma por todas estas diferencias que tenemos. Y bueno, también se junta un poco el tema de los 125 años de triunfo, un poco de historia, de los 1890 cuando nació la marca. Entonces tiene una estética un poco retro, con un polizón en la cola que además es funcional, como vieron que se hace camisita lencera. Así que combina lo moderno con lo antiguo. La ropa anterior, la verdad que estos últimos años se ha ido actualizando muchísimo y está al pie de lo que es la moda también. Siempre fue algo más bien funcional, de sostén, y ahora se ha convertido en moda en sí mismo, que capaz sigue o no sigue las tendencias actuales, pero que crea sus propios diseños, tiene creatividad, tiene sensualidad, tiene tejidos innovadores, mucha técnica. Entonces como que está formando su propio nicho dentro de la moda y sus propios diseños dentro de la moda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!